que onda banda buenos días tardes o noches dependiendo a la hora que me anden agarrando con mi día a día yo soy el chinelo canelo pues este no había hecho filme de mi día a día porque se me ha presentado las cosas mediaduras del tiempo que sí que no que me da tiempo no me da tiempo subiendo vídeos en el otro color no en el otro canal no nos dejen de visitar en un líder y la moña y bueno pues aquí en el chinelo canelo es un poco más divertido la cosa gracias a todos los que me han seguido y presento un poco de todo ahorita voy a me tocó que el avión este le den su chineada y pues me toca caminar bueno ahí estaré poniéndolos en contexto ahorita les pongo la pantalla enfrente para que vean por dónde ando pues ahí les va vengo de allá de dónde está la reja amarilla aquí es el condominio los los sabinos muy referido muy conocido pues voy a atravesar todo esto y a ver qué trance si me agito de repente un poco es un misho mishi misho negro bueno ya ando sacando el bofe un bosho pendientes sale ahí les va otra vista para que vean cómo está está padre aquí ahí va la vista hacia atrás y hacia adelante cuenta y reza la leyenda que que aquí fue el temblor del 85 entonces se comenzó a habitar eso es lo que cuentan creo que era otro tipo de proyecto y bueno urgía que la gente del DF se viniera ya voy me falta poquito nos vemos en un rato más aquí voy a aprovechar en enseñarles el apantle que viene a la orilla de la de la calle llega hasta el puyeta si no mal recuerdo y va pasando por va pasando por Temisco, Acatlipa va surtiendo que va vea que me saludó es el de las tortillas nada más para que vean los arbolones que se desalientan acá eso sí cuando hay aguaceros duros para qué les cuento se desborda la pantle se viene de este lado y va para las casas de allá me sigo hasta llegar al autolavado de aquel lado, de a mi lado izquierdo hacia allá echan la imaginación, así como que damos un brinco y hasta el río Apatlaco el río que han visto últimamente que hemos filmado donde ha habido títulos como de hay que limpiarlo, hay que mantenerlo aún así contaminado la vida y este, el apantle que les vengo enseñando es parte de también, es como que lo desviaron del río y es para los arroceros, roceros todos los que siembran, cultivan pero lo chido de esto es que aquí aquí hay llorones ahuehuetes bueno, este es un guamúchil esos arbolones aquí se dan nada más porque se alimentan de más bien se hidratan, ¿no? ahí va y bueno una subida y ahí hay humo yo creo que ya están quemando para las siembras porque ya no tardan que se vengan las lluvias ah y los famosos bugambilias de cuarta ahí está la vista hacia atrás sí está pesada la subida sale, seguimos es lo que les digo de las desventajas de que si no tienen cuidado al rato el el incendio se hace, se agranda bueno, ya vieron donde ando para los que somos guayabos, pues ya vengo sacando el bofe seguí a la bajadita o subidita y acá estoy por llegar a mi destino gracias por seguirme en mi día a día escríbanme algo para que les mande saludos a alguien que les diga a un enamorado, una enamorada yo por acá les mando saludos ustedes, este, tírenmela en la caja de los comentarios ahí les voy a enseñar rápido donde ando está el mural, el cohete guacamayas disculpen por el ruido del que ven cansado párale ya casi llego de aquí sale la ruta 1 llega hasta la universidad acuérdense que estamos en Cuernavaca Morelos llega hasta la uni y de la uni llega acá también pero también va a Tamisco ahora sí que hay dos rutas pero ustedes, este, deciden cual agarrar, verdad y aquí me voy a acercar al río Patlaco aquí es el puente ahí está una foto foto para el país como les decía los agüehuetes los señores arbolones y ahí las rutas estacionadas acceso para bajar ya saben lamentablemente súper contaminado hay que echarle conciencia lo que es esto los ríos y los perros todo el mundo compra y al rato los crecen y ya no les cayeron bien y van para Juárez pero bueno sale banda yo sigo ya casi llego esta es otra parte donde he querido venir a hacer un un filme de en vivo ponerle la cámara y que disfruten esta vista a poco no vean digo no manchen ni modo que no puedan tirar esta basura a llevarla a otro lugar lleno de espuma basuras me da mucha pena de verdad créanme lo que me da mucha pena estarles enseñando lo que debería de ser esto una preciazura pero bueno así están las cosas vean allá vean eso lo estoy tomando en mi día a día pero que precioso está vean los arbolones pero bueno he querido venir ojalá y viendo algunos videos de en vivo o este hagamos conciencia y cuidemos mejor el medio ambiente la naturaleza este río está vivo allá está del otro lado aquí viene el puente y allá va del otro lado voy a tratar de cruzar para que se los muestre para que se los muestre que hagamos conciencia acá de que de plano esa agua es vida contaminada ni cómo darle un buen uso bueno ya llegué aquí al autolavado al avión ay cañón ay pues ya llegamos ya estamos acá listones ya está Don Massinger ahí pues bueno vámonos otro día otro día nos vemos vamos a despedirnos de la de la banda que por acá conozco algunos cuates órale pues mi día a día síganme chinelo canelo por ahí los voy a hacer pronto unos shorts divertidos espero que los vean vamos a sacar los pollos y al dinosaurio ya están preparando afinando vos sale banda ahí nos nos vemos en mi día a día síganme por favor bueno no estoy cortando digo pero ahorita que hay algo más vuelvo y regreso baja bueno qué buena hundita que me siguen en mi día a día les agradezco mucho yo soy el chinelo canelo no dejen de ver yo soy la nieta la bruja que es el canal de la moñe en youtube y nuestro canal de Uliguelerila moñe pero ahorita somos el chinelo canelo de verdad que les agradezco mucho que nos visiten vean todos nuestros videos shorts todas las historias que tenemos en los diferentes canales bueno pues me da gusto que me sigan denme un like regalenme un like suscríbanse compartan y entre más vista tengan entre más vistas tenga y likes el algoritmo va a funcionar que el video se va a ir a todas partes del mundo vale seguimos al pendiente que me sigan que me sigan